¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy no les he traído un video de maquillaje, pero quise hacer este video porque tengo muchísimas preguntas que ustedes me hacen constantemente y recibo muchas, muchas preguntas aquí en el canal y también en el blog. Entonces, se me ocurrió que sería una muy buena idea hacer un video en el cual ustedes, mis amigas, pueden escribirme cualquier pregunta que me hacen. Si tienen una pregunta que tengan relacionada con el maquillaje, con cosas personales, de repente si quieren compartir algo conmigo, si tienen una duda, una interrogante. Sería muy lindo saber qué es lo que ustedes piensan. Así es que si tienen una pregunta, por favor déjenla aquí en este video, en la parte de abajo. Escriban la pregunta y yo el día de mañana voy a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes me dejen. Bueno, no todas porque probablemente sean muchas, pero al menos voy a estar respondiendo 100 preguntas. Entonces, pues si tienen una pregunta, si quieren saber algo de mí, si les interesa algo en especial o si de repente quieren preguntarme algo de los videos que hago, pues es muy fácil. Simplemente dejen su pregunta aquí abajo y yo mañana con muchísimo gusto voy a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes me dejen. Bien, eso es todo. Simplemente quería darles la oportunidad para que conversemos y nos conozcamos un poquito más ustedes y yo. Eso es todo, chicas. Les dejo un beso enorme. Las quiero mucho. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por seguirme en mi canal, por ir a mi blog. Y por demostrarme todo ese cariño y apoyo que solamente ustedes me dan y que sin duda alguna, sin ustedes, este canal de Lady Makeup no estuviera aquí. Nos vemos mañana. No se olviden de dejar las preguntas. Un beso. Bye, bye.